Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. Vamos a hacer unos piruletes de jamón york y queso. Estos son los ingredientes. Jamón york, queso, hojaldre y... ¡Y los palitos! ¡Empezamos! ¡Y empezamos! Ahora colocamos el jamón york por toda la jamón que esté lleno. Lo enrollamos. Lo cortamos en discos. Lo cortamos en discos. ¡Un truco y consejo, chicos! Para que no os quede forma de piruleta, le pegamos bien el hojaldre. Así nos abrirán en el horneado. ¡Listos, chicos! ¡Es hora de probarlos! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!